¿Qué tal? ¿Cómo están? Este domingo será una jornada marcada por amplios fenómenos meteorológicos, como vemos tormentas, temperaturas máximas, también lluvias y fenómenos costeros, por lo que primeramente les invitamos a que visiten nuestra página web aimet.es para conocer su evolución de cara a las próximas horas. Durante la segunda mitad del día se irán intensificando las tormentas, como podemos comprobar en puntos de la zona pirenaica, también en el interior, en el norte, en el sur de Castilla y León, también Aragón, Castilla-La Mancha, al igual que Andalucía, unas tormentas que irán acompañadas también de fuertes rachas de viento, como podemos observar en el siguiente mapa, por ejemplo, en el extremo sur, tanto en el área de Levante, aunque serán sobre todo más intensas, como vemos de color rojo, durante media tarde, tanto en el interior, en Castilla y León, también Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Aragón, aunque irán perdiendo intensidad durante la madrugada del lunes. Nos fijamos ahora en cómo hemos amanecido durante esta jornada, con abundante nubosidad en la zona norte y centro peninsular, que nos dejaban precipitaciones con acumulaciones, por ejemplo, de 21 litros por metro cuadrado en Machichaco, en Vizcaya, con intervalos nubosos en las Islas Baleares y nubes y claros en las Islas Canarias. De cara a las próximas horas, el tiempo anticiclónico irá ganando terreno, aunque todavía contaremos de cara al lunes con aire frío en altura. Lo haremos en el noreste peninsular, que irá favoreciendo esos chaparrones tormentosos en el interior de Cataluña, en la zona pirenaica y también en el sur de la Ibérica. Por lo pronto, acabaremos esta jornada, como decimos, con chaparrones tormentosos, con acumulaciones en torno a los 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora en el sur de la Ibérica, incluso 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora en la zona del Pirineo Ostense. También catalán, con fuertes rachas de viento, como comentamos, y también chubascos que se pueden extender, como vemos, a la mitad sur. En cuanto a los archipiélagos, intervalos en nubosos en las Islas Baleares y cielos casi despejados, en las Islas Canarias con fuerte régimen de alisios. En cuanto a las temperaturas, durante este domingo, las máximas suben en el extremo norte, por ejemplo, máxima de 26 grados en Oviedo, 28 en Bilbao, con temperaturas más altas de lo normal para la época en Galicia, 36 grados de máxima, por ejemplo, en Ourense, y destacamos en la mitad sur esos 37 grados, por ejemplo, en Cáceres, 40 en Badajoz y 38 en Sevilla. De cara al comienzo de la semana, de cara al lunes, como podemos comprobar, ambiente soleado, con el sol brillando en gran parte de la península, aunque la inestabilidad seguirá todavía, en este caso, en el noreste peninsular, con esos chaparrones tormentosos que nos pueden dejar 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora en la zona del Pirineo Ostense y también catalán. De cara a la tarde, podemos comprobar cómo irá más la nubosidad, en este caso media y alta, por ejemplo, en puntos del interior de la zona de Levante, también en Galicia y en el Cantábrico, y la inestabilidad, como decimos, sobre todo en forma de precipitación de chaparrón tormentoso en el noreste peninsular, con esos 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Terminamos hablando de las temperaturas de cara a este lunes, sin grandes variaciones, salvo en el Tercio Norte, donde descienden las máximas valores que nos superarán, los 26 grados en Oviedo, también 27 en el Cantábrico, en Bilbao. Seguiremos con temperaturas más altas de lo normal para la época en Galicia, con esos 36 grados en Eurense y volveremos a destacar esos 38 grados, por ejemplo, en Cáceres, 41 en Badajoz y 39 también en Sevilla. Nosotros lo dejamos aquí. Como siempre, si quieren más información, ya saben, consulta en nuestra página web.